La adicción al tabaco ha sido uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar Jorge Trigueros. Hoy tiene 74 años y sigue fumando. La primera vez que probó un cigarrillo tenía 11 años de edad. Sí, progreso. Igual como el asunto de la vida, ¿verdad? Pero eso sí, eso sí no lo pude yo aprender demasiado. Nunca escuchó los consejos de su familia, ni las advertencias de los médicos. Jorge relata que año tras año se fumaba 100 cigarrillos a la semana. Así como yo, el doctor me pone la papeleta con un fumador severo. Algunos también han mencionado que consumir tabaco de una a dos veces al día les ayuda un poco a liberar el estrés diario. Que a veces los problemas y todo lo demás, siempre que la sonora la nicotina te relaja. Para las autoridades es preocupante, pues estima que en el país el 13.1% de los nuevos fumadores son jóvenes, cuya edad oscila entre los 13 y 15 años de edad. Los riesgos a la salud y los costos son altos. Al día un fumador empedernido puede llegar a gastar hasta 8 dólares, 40 a la semana, 160 dólares al mes y hasta 1.900 dólares al año, dependiendo de la marca y si la persona consume 40 cigarrillos al día. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.